Me va a sumarse Ahí está Detenecioso de veras Dejarte Como estamos? Aquí el Lago nos vemos Mi raza Que buena patapelura Este es Nelson Díaz, bienvenido viejón Como andamos? Como andamos hijos? Como andamos? Andamos de a tojo Vamos a preparar Dicen que es viernes y el cuerpo lo sabe Norma Campa Como estás Norma Campa? Bienvenido Norma Campa Vamos a esperar que se conecte Vamos a esperar que se conecte la raza Andamos contentos Andamos otra vez La gorra azul Y se lo ala ya ¿Qué onda? Más los saludos Fredice Eduardo Pineda Dios los saludos Bienvenido Isabel Saquín Bienvenida Yuli M.A Hola Fred ¿Cómo andamos? Nelson Díaz Saludos Dicen saluditos Carmen Martín Saludos Vamos a esperar que se conecte todos Para saludarlos A ver A ver Ya llegó Reina Gracias Orozco Saluditos Y José Gerardo De la Cruz Dicen saludos ¿Cómo andamos viejón? Bienvenidos a todos los nuevos Ya somos más de Más de 14 mil Mi gente Somos más de 14 mil Ahí va poco a poco Poco a poco Poco a poquito Vamos ya para arriba Vamos para arriba Eduard del ángel Del ángel Del ángel Dicen saludos Freddy Que bully viejón Dios nos saluda Rosario Gaciola Hola Rosario Gaciola Vamos a saludarlos Un ratito Marta C. Cervantes Bienvenida A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De cuánto De cuánto Hacemos este live Así que comenten Comenten Así que aprovechen Ahorita que andamos Aquí en vivo Isabel Saludos Saludos ¿Cómo andamos amiga? Ese milagro Bienvenidos a todos los nuevos Gracias a todos los que le están dando Ahí corazoncito Es más buena onda Que tu cartán El borrega Dice Eduardo Pineda Y bully viejón Dios nos saluda Hola Freddy En edición dice Gloria Carrillo Otra Gloria Carrillo Mirarse un imu Ya llegó Anita Dávila también Eso Manuel Martínez Cruz Saludos viejón ¿Qué están cocinando? Dice Carmen Hernández Fíjate que no vamos a cocinar Pero vamos a preparar algo aquí Que se les va a atojar Saluditos muchachos Dice Laura Chávez Andamos de antojo Ahorita Ahorita no vamos a A un ratito Comimos La hermana Balas de goma Andamos de antojo Andamos de antojo Ya llegó mi fan número uno Este era Este mira ven V El V S M López Este es mi fan número uno Siempre viene aquí A decirme cosas Balas Saludos Dice Ady Karim Vázquez ¿Cómo andamos? ¿Vas a venir a mi fiesta o qué? ¿Vas a venir a mi fiesta o qué? ¿Qué vale? Todos son los militaos ¿Eh? Hasta el día viernes Viernes 7 de julio Un paisano Dice Santi García ¿Qué huele? ¿Qué van a cocinar? ¿Yule M A? No vamos a cocinar No vamos a preparar Un antojo Que traemos aquí ¿Cómo ves? Es solo un antojo Ahí voy para allá Ahí voy para allá No más bien Aquí ya traen A ver Déjame lo jalo para acá Déjame lo jalo para acá Y el teléfono también Eh ya Dice las niñas El V S M López Ah Me dieron me ama Ese vato Aquí no fallan todos los en vivo Si todavía existen Pasaron de moda Y todavía existen Pasaron de moda Dice el Fero Isabel No sé de qué te refieres Vale Otra vez De la gorra azul Dice Oye aquí está Tu Fan Tu fan número uno Hola Zitlal y Vasquez ¿Cómo andamos? ¿Dónde va a ser tu fiesta? Dice Carmen En ¿Dónde va a ser tu fiesta? En Merced California ¿Dónde va a ser tu fiesta? ¿Dónde va a ser tu fiesta? Ahí vamos a estar poniendo la dirección En mis videos Aquí en esta página En esta página Vamos a estar poniendo la dirección Este Subimos un flyer con la dirección Donde va a ser la fiesta En la página De grupos sin prejuicio Me invito Mi Freddy Dice Eduardo ¿Dónde vive? ¿Dónde? Dicas Dice VSM López Dice Que le truena la reversa ¿A poco? Yo no sabía que te trunaba la reversa Hola guapo Dice Dale Vasquez ¿Cómo andamos? O sea Hace unas enchiladas Perronas Con Cecina Dice Nina Micaelson Si hubiera estado bien amiga Pero la detra No pensé en eso Este El domingo A ver si me viento Unas enchiladas Con Cecina O con pollito El domingo No está todo El domingo A ver si se va a ir a la playa Este compa No ¿Y quién te dijo que voy a estar solo? Saludos Dice Ricardo Camacho ¿Cómo le? Igual Isabel Montaño ¿Qué van a dar de comer? Dice Rosario Gaciola En mi fiesta Pues quedé con una señora Que me iba a hacer un pozole Pero Dijo que si va Que ella va a cumplir con la palabra Pero yo le dije Bueno hombre Que si todavía estaba Estaba este Puesta Porque Pues ya ven Se voltearon los papeles Este Y como ya no me apoya aquí Dijo A lo mejor también Ya no va a ir allá Ya no va a ir a A mi fiesta ¿Verdad? Ya no me va a querer ser Con soli Pero me dijo No Yo yo este Yo yo este Voy a cumplir con mi palabra Y no sé qué Le dije Bueno Saluditos De Niyuta Dice Claudia Gamiño Hola saluditos Hasta Niyuta Saludos De Reynosa Freddy Echenle ganas Dice Alejandro Martínez Saludos viejón Claro que si Lleva un puro Echale ganas Balas Mete al pepino Viejón Este VSM No vas a querer No vas a querer pepino Pásame la tablita Se me tocó Un pico de gallo Y compré Con manguito Ahorita Es lo que vamos a cenar Ahorita Ahorita Vamos a cenar Vamos a cenar Una frutita Aquí andamos De nuevo Dice Ted Ramos Saludos Ted Ramos Me voy a meter Una frutita Se me antojó Vale Como que ando De antojo ¿Quieres fama Con tu fiesta Pero no? Dice Chuchi Trabaja Ay que joder Nina Miquelson Saludos Rigo Estrada Saludos Que quiero fama Con mi fiesta Pero no Dice Quiero fama Fíjate La fiesta Me va a dar fama ¿Cómo está Entrada Esa gente ¿No? No está Hola Con suelo Sinero Jiménez Ya llegó Saludos 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 De Tijuana Y compartido Gracias Gracias Por apoyar Gracias Hace rato También se pasaba Me lanzan Me compadieron Más de mil En vivo De hace rato Hola Ted Ramos ¿Cómo estás? Con todo Le ando andando Mi gente Tengo los mejores Seguidores Seguidores La neta Saludos Copa Esa Cruz Cruz No Elisa Si llegó Ya Elisa Pero no ha comentado No le aparecen Comentarios Elisa Reporta Por favor Elisa 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 Este me gusta Más Conchita Arbizu Ya llegó También Eso es todo Conchita Yo sabía que no ibas a fallar Y si falla Tembla la tierra Dima Marcial A quien anda Hola compartido Jenny Arbizu Hola Jenny Arbizu No serás parente De Conchita Arbizu Tiene cocinando Freddy Freddy Y ese pedi Cierma Baracas Fíjense que no No vamos a cocinar Ahorita Nomás que se me dejó Compré pepinos Tiernitos Se me tocó Hacer una frutita Pepinos Y le vamos a aventar Compré Del búfalo Me gusta Y para si este Quieres más picante Y compré Un cacahuatito Para poner un cacahuatito Como ven Y tenemos que consentir Aquí al niño Con sus chetos Como ven Abraza Vamos a hacer algo rico Ahorita Porque Oye mira si el cuerpo Lo sabe Y se me tocó Una chela Ahorita me voy a echar Una chela Una más Like Quien quiere Es más de que las meto Al refri Por mientras que te vea Un poquito a fregar No 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 ¿Le da vergüenza? Y le da vergüenza Este comparte Para que vean Las mujeres Que se hace que hacer Si o no Ustedes les gusta ver A un hombre Que ande haciendo que hacer Que se ponga a fregar A barrer A trapear A panchar Si o no les gusta Que un hombre Ande haciendo que hacer Gente La humildad Que has tenido Es la que te ha hecho Famoso Mijo Y si la Y si les arde Que se rasquen Dice nina Me cae el son Gracias Me cae el son Te mando un abrazote Si que se rasquen Verdad Que les da coraje Que andan por aquí Dos tres borregos Un saludo a Freddy Siempre apoyándote Dice Quesada Román Hola Quesada Román ¿Cómo estamos? Saludos Aquí andamos nuevamente Dice Lina Marcial Ahí se está Lina Marcial Que rico Freddy Dice Con soluciones Que si va a estar rico Están frías Están frías Tenemos que meter Las todas Al refri Porque están frías Marín Ros Chío Dice Que frutas Tu cena Freddy Bendiciones Gracias Voy a hacer Una frutita Nomás Voy a hacer Una frutita Para comer bien rico En realidad Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a chucheriar Como dicen Así se debe Así debe de ser Dice Marta César Vantes Ves Que le gusta Que un hombre Ande haciendo Que hacer Viejón No como otros Que nomás Están rascándose La panza Y la mujer Cocinando Haciendo Lo que sea Verdad Que rico Todo Freddy Dice Consuelo Cendero Jiménez Gracias Consuelo Cendero Jiménez Pues aquí Dice en el vivo Dije Pasadamos un rato Y que nos vean Aquí lo que andamos Haciendo Las pances De hueso colorado ¿Qué andan haciendo Ustedes? ¿Qué andan haciendo Ustedes Pances De hueso colorado Fíjense Nomás Porque ando Bien contento Ahí les va Conchita Salud Conchita Soy así Así nací Así Me morire Y también Le vamos a echar Churritos Vamos a perder La dieta Se da Con la dieta Que ellos compartiendo el listo a ver montaño los grandes de Tijuana a ver, a ver, no quieres saludar compa Alfredo, a quien nos anda viendo que paso, que paso que le cayo que es de la carne de puerco pero no es hueso yo no le echo nada cuando te vienen a comer hay que echarla ya para que no repase eso ya ves que nos dijo el señor nos van a regañar que rico fruta y con chile piquín limón y sal aquí tengo chile piquín a ver si nos busco esta aquí también ahí nos anda viendo don Alfredo ay nos anda viendo yo descansando Freddy con su señor Jiménez que rico salud dice Conchita Arviso Conchita Arviso no porque no vamos a venir a la fiesta vale si no te invitábamos si no te invitábamos vale ay 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 son José te decía borracho y si chuchi trabaja no le hace que me digan borracho y no me avergüenzo de nada no soy borracho mechuna de vez en cuando por eso trabajo vale borracho pero no le pide nada borracho no le pide nada y no soy borracho o sea yo a mi me gusta ser que es borracho a mi no me gusta mi gusto es y quien me lo quitará solamente Dios del cielo me lo quita mi gusto es aunque me denle balanzos tope de eso tope de eso y que al cabo mi gusto es pero chiquitita yo te deje seguir amando mi gusto es mira es puro grande pero chiquitita oye oye que bueno se escucha aquí ya listo para aventarnos el rápido el rápido pasan las camionetas es puro grande a ver a ver mañana vamos a estar rápido con los grandes de Tijuana en Madera California viejones ya mucha gente nos comento que nos esta esperando ahí nos veo mañana ahí vamos a hacer equipo con mi compa Alfredo de Tijuana yo y el tocayo mañana les vamos a transmitir cuando estemos ahí les vamos a subir videos desde que vayamos en camino Alfredo si no canta la del rápido ni crea que lo voy a llevar a Freddy jajaja si no no me va a dejar es que me va a poder me va a cerrar el cuarto no puede cantar a las cuatro puertas jesús para ti rápido paso la camioneta rápido por clave de que le maneja mame rápido el re proyecto malo mario ahhh 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 doña Irma Maraca ya se lo sió con sus 100 estrellas pa que sepan con chita albis y salud que bonito cantas Freddy no yo no se cantar no se cantar pero me gusta la de dime dios mio porque reniego porque conforme ay a Irene García no puedo estar no puedo estar si les molesta mirar pa arriba porque me diste un bajo lugar me despreciaste por ser de abajo eres el mejor eres el mejor dice quien eres el mejor el mejor dice que es a Román ay que es a Román saludos Irma Maraca gracias por las 100 estrellas apoyando sigo apoyo dice Elisa Elsa perdón Ruiz y Elisa Beli Montaño también esa es tu buena saludos para los dos y los grandes me dio risa a Irma porque si no canta de rap no me vas a llevar si este compa no va a querer viejón nos va diciendo como ven por la culpa de si no canta rápido este no me va a llevar y así es que le va a tocar tocar batería a este compa como andamos compa Alfredo acabamos de llegar los 14 mil viejón andamos contentos dice la canción si supieras cuantas cosas me atormentan nada es bueno si no estas junto a mi me sirvio lo lejos que te fueras saluditos freddy con coroneta y puro igual a Guerrero dice aquí que esta Román viejón yo estoy tomando misma balai porque la corona me pega mucho y esta balai como agüita pero también pega pero con esa no me da curuda y mañana hay que andar al 100 nomas me estoy tomando unas palacet y mañana hay que andar al 100 porque me gusta otro día cuando voy a trabajar no me gusta andar crudelio me gusta andar al 100 dale con todo mañana dice dale a trabajo a tu hermano porque dice que tienen muchas tocadas y están muy ocupados jajaja Josefino Teyes vamos a seguir trabajando si trabajan ellos mucho pero pues lo que hacen mucho no se si lo hacen para hacer controversia o no se que rollo alma grande dice hola mi chulo saludos desde Watsonville hola saluditos chulas de Watsonville como andamos como andamos quien de los que andan aquí ya me siguen en tiktok puro grupo sin permiso hola hola chaves gracias gracias por apoyarnos eso es todo mi Freddy hola Alejandra Riega chulada ves que si te saludo ves ves que si te saludo vale ya te derritiste o que porque ya se que andas allá en Antunes Michoacán cerquitos de Apatzingán eso es todo mi Freddy dice Consuelo Cisnero Jiménez ya llegó Vega Mari otra ya el rancho de Apatzingán otra amiga desde que nos conocemos de atrás tiempo dijeron allá nos conocemos de atrás tiempo Mari Cruz Catalán dice saludos saluditos eso es todo Freddy Consuelo Cisnero Jiménez pero no invitan dice Reina de Gracia Orozco ve que como no excelente y paréntanismo me da gusto ver que te apoyan mucho la gente los grandes de Tijuana pues compa tenemos a los mejores fans si si fíjate fíjate y nomás para que veas compa Alfredo déjate presumo pero te voy a presumir te voy a presumir pero en buena donde voy a más que nada voy a presumir a los fans que tengo eh José Luis Torres dice esto compa saluditos fíjese nomás vamos entrando en vivo y voy a ver cuantas compartidas llevamos para que vean que la raza aquí la tenemos alterada alterante como el overall aquí comparten macizo a Judas patas peludas el norteño semillete y saludos amigo Alfredo Torres desde Santa María California saluditos amigos a Santa María California yo me frey lo sigo por tiktok también dice aquí Marta C Cervantes aquí anda una nueva una nueva nuevecita Lucy Luna Villapal Villalpando saluditos tu corrido dice Conchita mía y mi corrido no lo puedo poner es que ahí si no lo puedo poner esa gente cuando tenemos el tiktok año del 2021 yo les vengo a relatar sube los del grandes dice no se donde se anda ocupado el pariente por ahí déjenles presumo cuantas compartidas llevamos Elisa nomás para que miren nomás para que sepan fíjate ya llevamos cuatrocientas ocho compartidas este en vivo eh hola Luna Villalpando Dios nos saluda bienvenida a mi nueva página esta es mi página ya que estaría subiendo Freddy Torres en cruda patas peludas es si loco soy yo como dice la canción cuando va a ser la fiesta para ir compa dice Ruber Arce el día viernes siete de julio y vejón en esta página voy a estar subiendo la dirección ahí en los videos ahí les voy a poner los títulos en los títulos que suban los videos ahí mero para que chequen ya subí un flyer a la página de grupos supercuesos ahí está que día y esta es la dirección de donde va a ser este pero unos cuatro o cinco días vamos a hacer otro porque ya subieron tres agrupaciones más oh si esos no son logros Freddy ay dice Chuchi Trabaja ay Chuchi Trabaja eres Henry pero me amas aquí andas apoyando ya compartí dice Lupita Méndez entonces que son tu Chuchi Trabaja apoco a ti te comparten quinientas veces o mil como me comparte aquí la gente desde ah Pedro Cárdenas saluditos viejón miren miren ya llevamos cuatrocientos treinta y cinco nomás pa que miren Lupita Méndez ya haces por compartir también y apenas empezaste dice Conchita mía y apenas empezamos y ya lleva el video fíjate ya lleva casi quinientas compartidas nomás pa que sepan que estoy pichocando ya llegó Karina Monterroso hola perdida como estas dice hola guapo Freddy saludos ese milagro que ando por aquí vale ya nos habías olvidado ya vamos a llegar a las 500 compartidos nomás pa que sepan Susy Hernández dice hola saludos que hubo le como andamos maricruz catalán dice compartido en grupos eso es todo vale no tenemos a los fans más chingones aquí del mundo mundial si o no raza nomás pa que vayan y digan eh nomás pa que sepan que son michoacanos dice la canción que cocinan hoy muchachos dice venga Mari no andamos cocinando vale andamos de andamos de desde acá apenas vamos empezando con la primera ando contento ando feliz como una lombriz porque al fin ya tengo novia ah no si no sea no ando contento este porque ahí vamos a los 14 mil seguidores aquí en la página hace ratito y andamos preparando una fruta mira 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 vale y andamos a ver te tengo te tengo los echamos en un topecillo grande verdad ahí esta uno y luego le vamos a echar limoncito churritos y cacahuatitos que hay ahí en esa bolsita no 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 ustedes saben es que no quiero cenar hoy no quiero cenar esa va a ser mi cena vamos a chucheriar ahí con esas chucherías y con frutita es que estamos al cien freddy eso consuelo senero jiménez gracias hola hola freddy torres el judas pasando a saludar y apoyar dice zunchine malik de donde nos saludas ese nombre que onda hola raro de donde eres o que de que país o que onda que estamos al cien freddy consuelo senero jiménez lupita méndez hola lupita méndez vámonos para arriba vámonos vámonos píquenle píquenle hasta que le sacan polla es que busco para vamos a levantarnos una de las que venden allá que le avientan algo se le avientan fruta le avientan todo como se le llamas allá donde lo llaman esta otra esta otra esta otra más grande aquí 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 menos yo soy de la ciudad que te voy a creer hola victoria pelayo como andamos me deje el bucaje me deje el bucaje me deja el bucaje me deje el bucaje me deje el bucaje la una y la otra oh chiquitillo tuyos suena como para falcero no como falcero no que será no pues ponlo tengo la tapadera no si como quieras y acá en un plato o otra será o aquí en un plato no Tenemos un despapallo aquí A ver, a ver, que no andamos por aquí Es que voy Voy llegando al en vivo, andaba ocupada Pensé que estaban cocinando, se ve rico Voy a provecho y si ven a Mar No, no andamos cocinando, andamos haciendo una frutita Fíjate que Fíjate que ahorita no voy a cenar Oiga, ahorita lo que voy a cenar es ese manguito Pepinito, y tú sabes Guarda tu dieta, dice Lupita Es que, no, y este es small Este es small, mi gente Quieren que me la quiten Para que vean Este es small, no, este es small, wey Este es small Este es small Fíjate, estas y las mangas largas Me quedan small Si es playera, algunas small Me quedan un poquito ajustadas Pero unas me quedan hasta flojas A veces las small Y me compro unas medianas también en playera Playera, la playera, playera Pues que no trae botones Y este, cuando es sudadera Tengo que comprar el small Porque si la compro una llena Se me tapan las manos Y me queda floja Y Pantalones, pues Pantalones, este es 31, parece 31 Por, 31 de cintura Por 30 de largo Este Este medito, fíjese Como se me ve Ustedes digan Los voy a modelar aquí Un poquito Fíjese Fíjese Este Con estas camisas Me gustan pantalones pegaditos Este de aquí De la cintura Me queda flojo Fíjese Y esto que traigo Me queda flojo Pero de aquí Me queda apretado Estoy engañoso En las piernas Me queda apretado Ahí está Es 31 Por 30 de largo A veces me compro Unos 32 De aquí arriba Para que me queden Flojitos Con tenis 32 Y 30 de largo Porque pues no estoy Tan grande Y este es el nuevo ¿Cómo ve mi raza? También se que se ve mejor Así como bajé La base Más bajita Así Porque cuando tenía muy alto Me miraba muy chaparro De por sí Esta camisa está hermosa Freddy ¿Y dónde crees que la compré Marta? César Bante Les digo que El mono es el que hace Que se vea la ropa chida No ocupa ropa de marca ¿Dónde creen que la compré Esta camisa? No Y la tela está bien suavecita Y no se arruga para nada Bien suavecita Me encantó ¿Dónde creen que la compré? Comételo A ver si la divino Vas a llegar mejor que tu hermano Ahora sí vas con todo De esa instalación De loseta Gracias Instalación de loseta Ya me deciden en Tito ¿Qué? En Tito Mi gente Estoy muy contento Porque en Tito Ya llegamos A ver Hoy vamos a llegar A los 229 mil Ya casi Estamos a un pelito así 228 mil 228 mil A ver Yo ahorita A ver Espere mi gente Espere mi ¿Dónde es? Ahí está Ahí está Ahí está Mi gente Sorry Sorry for you Como dijo el cabacho A ver 228 mil Punto 9 Casi Estamos a punto De llegar A 229 mil En Tito Mi gente Andamos con todo En Tito Gracias por apoyarme Estoy como Freddy Torres 30 06 Oficial Los que no me siguen En Tito Elvia Ochoa Saludos a Elvia Ochoa ¿Cómo estamos? Conchita mía Ay Conchita mía Acá está todo Freddy Tuyo Super nice Freddy Con solo Con solo Sin dinero Jiménez Así Merito Es Mañana Quieren Que les transmitamos Cuando estemos tocando O quieren que graben un video Ustedes digan Nomás porque A lo mejor Va a ser escenario Para llevarnos Si es No Si es un baile Cuando sea Fiesta privada Tengo que llevarme Una basecita Para poner Como el otro día El El Tito fijado Así en la base Así como lo tengo Tocando Y Este con el otro celular Hagan vivo En Face Para que andan Enfocando a todos Ahí Perdón Soy mal Pero descansa El animal Es el David Varga Freddy La cabeza La compraste En roast No viejón Te equivocaste La andabas atinando A ver Saludos Freddy Bendiciones Torres De Poza Rica Veracruz Hortensia Buñez Ese milagro Ya tenemos Que no la miraba Por aquí Que se la quite Dice Lupita Méndez Ay Lupita Méndez Angélica 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 Dice Saludos Freddy Torres El Judas Saludos Conchita mía Dice Sí Consuelo Sinner Giméndez Dice Sí Sí Que Sí Que 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 se la quite Dice Lupita Méndez Jajaja ¿Cómo ni creen que la compré? Se la compré No se acuerdan que hice un video en la TJ Max Esta la compré allí Pero me falta otra De esta Dije así Mantecorta Tiene la compré Tiene la compré Para que no gasten caro Ustedes Cuando vayan a No gasten mucho Digo No compren caro Tan caro Esta es la tela Miren La tela No se arruga No se arruga Es una tela suavecita Ya ven que camisas de estas Pero tienen la tela Como muy No andas cómodo No sé cómo está la tela O muy lisa O muy O que se arruga de la nada Esa le puedes hacer así Y no se arruga Miren Me encantó esta tela De esta camisa Que se manden videos mañana Oh Conchita mía Pero quieren que transmite Migo cuando estemos tocando O que grabemos videos Se los suelo Creo hoy no me ves Freddy Eva Guzmán ¿Cómo andamos Eva Guzmán? Pícale pues Hasta que te salgan polla Pícale hasta que te salgan polla Dije Dije De Queenie De Chachachachale Báilales a la chica Freddy dice Juan Carlos Morreal ¿Cuál tiene que la baile? Que se la quite Que se la quite 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 Y luego voy a Voy a agarrarla De esta la silla Así Que se la quite Que se la quite Se la quite Que se la quite Se la quite Se la quite Se la quite Que se la quite 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 Hey Chafarrita Michoacán ¿Cómo andamos Freddy? ¿Qué iba a hacer? Retos en la calle Desinstalación de loseta Es que no me han dicho ¿Qué retos? No me han dicho No me han dicho Para hacerlos No me han dicho Lo pinto a Mendes Y la neta Hoy no voy a grabar En el video Porque Estuve ocupado No sé si vieron Que no vayan a la tienda Compran las cosas Y ahorita nos fuimos A otras cosas Y vamos llegando Ahorita podemos irse en vivo Porque no hay chance De grabar María Marquez ¿Por qué la reza María Marquez? No sé bailar Por eso casi no bailo Si supiera bailar Me la pasara Aquí la Sé que te gusta Sé que te gusta Solo para mujeres Conchita lo hizo Nomás porque luego Me castigan Si no Y ando yo acá Que se la quite Que se la quite 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 Me gusta A ver viejón Paro por acá Y faltan los cuiditos Arriba Pues ya no termino Ah viejón Y el aguacate No te creas Solo para mujeres Conchita la nueva cumbia Que se la quite Si o no Juan Carlos Esta hueco Con una cumbia La que se la quite Que se la quite Que se la quite Que se la quite El Judas Que se la quite Que se la quite Que se la quite El pinche Judas El Judas Patas peludas Se la quite Se la quite Se la quite Transmisión de vivo Freddy Quiere que transmita mañana Con solo Señor Jiménez Vamos a ver Si te van a andar apoyando Elisabelo Montaño Este te va a bailar Solo para mujeres El día de la fiesta Vamos a poner una silla Ahí Vamos a una rueda Y tú te vas a sentar Y este compad Te va a bailar ahí ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Quieres que le pregunte Si te va a bailar o no? Vamos a 700 Dice Conchita Ya llegamos A 700 compartidos ¿Lenta? A ver Que rico fruta Dice Carina Monterroso Si A ver Dejen checo Dice Conchita Con centecito Este voy a caer Con luz A ver ¿Cómo vamos? Transmite y Freddy Ok mañana Bueno Les gustan nuestras transmisiones En vivo Ya dijiste Tú elisabelo Montaño Aguanta No te lo voy a preguntar Este compad Hablamos por el teléfono ¿Dónde? ¿A dónde? A la Cusco 722 compartidas Si Freddy Transmite en vivo Me gusta mucho Cómo cantan Los grandes de Tijuana Dice David Vargas Eso es todo Un tacazo de ojo Dice Lino Marcial Nomás para que sepan Ya dijo Dice Marta C. Cervantes Nomás para que sepan Marta C. Cervantes 723 compartidas En este en vivo ¿Eh? Hola Mireia García ¿Cómo estás? ¿Dónde nos saludas? ¿Dónde nos ves? ¿Vale? Ese morcajete Lo que tiene Se ve rico Dice Hortencia Buñez Ya me la ando saboreando Dice Lupita Méndez Que se la quite Eva Guzmán Dice Sí Freddy Sí que Eva Sí que Eva ¿Te transmito? Mañana Compartido Dice Eva Guzmán Eso es todo Eva Guzmán No Ya va en recio Vale 729 compartidas Nomás para que sepan Ya llegó Vanessa Pérez Ya llegaste al último Vanessa como los bomberos Pero ya llegaste Cocina Como pago de renta Cocina como pago de renta Dice Chuchu Trabaja No te entendí nada Vale No sabes escribir Vale No ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pícale Pícale Hasta que se hagan pollas ¿Quién es? Ahí al recorro Hay rato me lo que voy a poner de compras Pero no sé de qué compramos En lugar de Tóxica Pícale Mejor ahí Ahí al video Dicen el tonto Dicen el tonto Elisa está comentando Que si vamos a bailarle En la fiesta ¿Quién? Elisa baila en montaños ¿Quién es? 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 Hola Freddy Buenas noches Dicen Mariana Carrión Hola Mariana Carrión Faltan puras compartidas De la Diana Ya llevamos 785 Pero la Diana En lugar de Ayupoyalus Allá Acá anda de Tóxica La Diana Una que vive en Sacramento Gente Si la conociera Esa Diana Es bien Tóxica Uy Espérame Ahí voy Espérate 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 Aguanta Espérate ¿Quién llegó? Espérame Yo Ven Espérate Espérate Porque estoy en vivo Ven Ven Espérame Eh Bueno Ahí Bueno Estarían a tener una marca Buena Estaba un sentido Y llegaría Sí Hola Buena De nueva Esa Oh Ya está Ya está Pero si Ahí se está La mina Sí Llegó un correo Quizás A ver Dice Que Uy Lápido Seguí Todo Bueno Tiene que Me pido la máquina Para cortar el falso Entonces Llega El mismo Ahí se está Lo que Que Tiene No Siempre Sí Ahí Yo Yo No 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 ¿Qué? Hele, hele, hele Es un estupido Me callo Otro tracheo A la raza Ahí voy ya llegué hago el otro lugar hago el otro lugar si no con otro feliz bendecida noche como andamos se me hace agua la boca de ver tu fruta monterroso, damiana, pena o es peña ya llegaron las damas me trajeron las damas me trajeron la maquina para cortar el pasto el SP se la rifo haciendo la botanita Juanita Herrera para que sepan que soy michoacano nunca serás como José dice ángel de los ángeles nunca jamás nunca voy a ser igual que nadie jamás en la vida yo soy yo y soy así nací así, nací y así me moriré con todos mis defectos ya lo sé nunca te engañé nunca te mentí yo no quiero ser igual que nadie ni mejor que nadie yo no más quiero ser yo dice la canción no compito con nadie compito conmigo mismo los dedos de la vida las pruebas de la vida ¿ah? para chistes arrolar ¿cómo se llama? para ponerle en tiktok ahorita quedamos en vivo si hacemos en vivo pues por eso lo quiero tanto su mami es muy alegre como su mami dice Marta C. Cervantes si si mero la voy a reír vas a ver deja que la vuelva a ver otra vez si llego a ir pronto para México en un año año y medio por ahí la van a ver conmigo ahí machina en los videos Anabel Morales de salud saluditos saluditos hola Vanessa Pérez nomás pones un dedito ahí ¿andas triste o no o qué? tú eres único dice Lupita Méndez gracias ya se me antojó la botana se mira deliciosa bonita también déjale como porque ya se me antojó Gapito López dice eso ¿qué huele Gapito López? ¿dónde está la botanita? ¿me acaba la triste? ahí está la tarde rápida aquí la dejamos ¿o qué? ahora aquí bien un chorrito hasta le puso un chile listo perfecto luego agarramos un pepinito no trabajaba antes de ver esto ya se me corrieron hasta que me comía todo yo jajaja bien yo les dile a la gente platicale platicale vendía vendía chicarrones me pedían uno me comía tres como ven gente ese compas dice que trabajaba en eso y este y que lo corrieron porque se comía todo me las saluda porfa dice Marta ese cervantes claro que sí a mi mamá cuando la vea que cuando la vea nomás que ese chile es realmente gozo oh es que compre este es de tapadera mira mi gente este está más picoso que el de tapadera roja este a mi me gusta más este el de búfalo este se me toca para los manguitos verdes tiernitos hablan la pasada cortando en los árboles en la patzingán donde vendían las señoras sacaban su mesito para vender frutas llegaba y pegaba unos manguitos tiernitos y me gustaba comprar a mi una salsa de estas aparte para yo ponerle los partí a la mitad y ahí los echaba y luego le echaba salita de limón ya se me hizo hasta arriba bien tronadores bien tronadores bien tronadores que daban nada más que casi no venden mangos de esos la verdad dicen mangos corrientes si los conocen no están buenos esos oye viejón un tal trapeador afuera afuera salúdame a a Marily López dice Mariana Carrión Marily López cual es Marily López cuanta Marily López cual es Marily cual será Marily y Ciela Muñoz dice hola saludos de Ohio ah nos están viendo de Ohio allá andaba en Ohio fui a tocar por allá que si no eres dice Isabel soy cáncer soy del 30 de junio vamos santito dice Lupita Méndez quieren que entre el tito la nueva cumbia va a tumbar la pizza dice la de las burras o que la cumbia de las burras creen que les guste más a la gente si creen que la nueva cumbia va a tumbar más a la ya llegó mi gallina la de la libertad si ya traes nuevo gallina culeca gallina culeca no te enceles gallina culeca tu sabes que eres la única hola chiquito hermoso dice Perla López ya llegaste al último ya llegaste al último de mi vivo pero pícale hasta que te salgan las ampollas también se vale y compartir vamos a ver cuantas compartidas lleva la raza andan apoyando con todo dale andan apoyando con todo saludos Freddy Torres de Sol de Garabes si te hace agua la cano dice ok gallina Heriberto a ti gallinita chiquita no te enceles pues gallina tu sabes gallinita que eres única es mi única gallinita mi funda Heriberta mi amor invita me dice Perla López vente Amarilí López está de cumpleaños felicítala de parte de su tía Mariana muchas felicidades a Amarilí López que hoy es su cumpleaños de parte de su tía Mariana que nos anda viendo por aquí Mariana Carrión y de parte también de acá de su compa Alfred Torres el Judas también que cumpla muchísimos años más ahí está vamos a brindar por la cumpleañera Mariana Mariana López que cumpla muchos años más a ver que se vean los corazones que se vean los aplausos ahí no se ve nada raza ya se durmieron ya se durmieron o qué ya andan por ahí despiertos Carmen García dice compartido no está aquí un poquitito casi no a ver vamos a ver cómo van con las compartidas raza vamos a ver ay jodela ya se pasaron y de lanza otra vez más que el otro lleva mil setenta y ocho mil setenta y ocho raza tenemos puros pan chingones maler ven todos saluditos bienvenida vengan a la página Estrada saludos Freddy tú eres único ya no tú lo matas carita Juan Álvarez saludos hijo ay hijo de papaya de que era mi mamá ay papaya chiles y quitomates Heriberto esta gallinita no vas a venir a mi comprensa o que recorto pasalo un cacabatito dejala en el jardín un cacabatito un cacabatito japonesito si está bueno pero te ponelo aquí no te ponelo ahí eso no son son los ahí Freddy dice Chuchi trabaja todavía no es aquí Chuchi trabaja llamada a trabajar con la que no está como tu nombre tiene Chuchi trabaja mi amor vas con todo a la cima chiquito dice Pedra López hey Pedra López de donde me saludas tú que te la pasas diciendo mi chiquito y grandote y que no sé que a ver a ver dime 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 de donde me saludas dame un poco de esa cena porque no hace nada un poco eso porque no hace nada no he tenido tiempo no sea tan hombre Freddy dice Mariana vengase la invitamos la invitamos amiga esa es tuya esa es tuya la mera la aquella Noel García saluditos Conchita Mietro anda por aquí Mitzo Mendes dice saludos Freddy desde Phoenix Arizona más bien la aprendiz yo sentí que la aprendiz Lola Delgado dice Freddy saludos y bendiciones desde Tepesal Aguascalientes saludos es la primera ya se le cayó una a él y una a mí ya la vamos a tomar si igual ya se va ya la tiré y ahorita sacó otra Simón Blanco que tu gallo va a estar presente a tu lado mi gallinita dice Alberto andas enojada chiquita si sabes que tú eres la única gallinita mía chaparrito Michoacán como estamos chaparrito Michoacán como estamos chaparrito voy a bailar aquí la de Marco Yanzu mira porque pues tiene mucho mucho como se llama este fabuloso Freddy soy de San Francisco de San Francisco Perla López vive San Francisco Conchita mía aquí anda Conchita mía como andamos conchita mía acá está tu Freddy tuyo Karina Monterraza Emilia Mireles Emilia Mireles más bien saca el aire no es para que se seque es para que seque que rico la cena Freddy dice Lola Delgado pues no es Lola Delgado nomás es un acá para botanía es para botanía un manguito ¿Qué huele? ¿Qué huele? ok ok te voy a ver si préndele préndele ¿de dónde eres tú? dice Perla López ¿yo? estoy de Patria Michoacán saludo de California de San Antonio Francisco Conchita Arvizo hola Conchita Arvizo así déjala a ver se cansa secar ¿dónde dejaste el trapeador? no mira lo voy a exprimir y ya le secamos aquí ay como se me subió en Chile gracias Carmen García ya se la rifaron más de mil compartidas ay pues ahorita vamos a entrar al TikTok para que se vayan para allá subió ya cuando ya nos vamos a salir cuídense mucho Diana Negri te dice hola saludos ahorita vuelvo ahorita voy a entrar al TikTok ¿sale? voy a ayudar a este compa primero trapeado para secar y viene aquí porque si no nos vamos a caer aquí en California Perla López aquí Mero gracias por apoyarme ahorita vuelvo ahorita entramos al TikTok ¿sale? nos vemos gracias